Directivos del Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba dieron a conocer en rueda de prensa la tercera edición de la carrera Búhos 3 y 5 kilómetros, donde será recreativa y competitiva. Juan Carlos Cruz Monge, integrante del comité organizador, habla acerca de esta justa deportiva. El objetivo por el cual se hace esta rueda es para invitarlos a nuestra quinta carrera Ruta Búhos, en sus dos modalidades que es la 5K y la 3A, la 3K en la cual van a poder caminar y trotar. La premiación solamente será para la prueba de 5 kilómetros, el cual será en rama varonil y femenil. La premiación es de dos mil pesos para el primer lugar, mil quinientos para el segundo lugar y mil pesos para el tercer lugar en ambas ramas. La ruta de la de 3K sale del estadio de aquí del Tecnológico con dirección hacia la Oriente 9, llegando a la esquina de la Norte 12, bajando hacia Colón Oriente. De Colón Oriente nos vamos a dirigir hacia la Norte 28, retomando nuevamente hacia la Oriente 9 y regresando hacia nuestro estadio, lo que es la ruta más grande de 5 kilómetros. Salimos nuevamente del estadio, llegamos a la esquina de la Norte 12, de la Norte 12 bajamos a Colón Oriente. De Colón Oriente nos vamos a dirigir hasta Avenida Cricri, de Avenida Cricri subimos a Oriente 9 y retomamos nuevamente hacia nuestro estadio. Esa es la… las dos rutas. La fecha que se va a llevar a cabo este dicho evento es el 13 de octubre a las ocho horas. El costo de la inscripción son 300 pesos, el cual viene su playera, su medalla conmemorativa al evento y su número de atleta, su número de corredor. Las cuentas que son para inscribirse las pueden encontrar en la página de Facebook del TEC-NM y posteriormente van a venir con su comprobante al Departamento de Financieros para poder seguir su proceso. Invita a los corredores a inscribirse en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba, donde ahí se les estará informando acerca de las sorpresas que habrá en esta carrera. Antonio García, RTV, Más Deportes.